Con mucho cariño para todos ustedes Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo el temor en las miradas Al fin se va muriendo mi alma Y ya que siento ese vacío en mí Que no lleno con nada Es amor El que no me deja vivir Y el que no puedo desistir Pues voy a ver el introducido Como la luz que te has llamado Con una noche de herida Que nunca apareció Y se olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que sube amar Y ahora tengo que renunciar Algo más sueño que nace de ti Que ahora solo sé de mi tú Que te acuerdas de mí ¡Venga! ¡Venga! Un saludo para Arturo Álvarez y familia Que nos escucha de Las Vegas ¡Eres un saludo para Las Vegas, sí, señor! La familia seguía al parte de Estela Sevilla Y a los flores De San Francisco, California ¡Venga! ¡Venga! Eres tu amor El que no me deja vivir Y el que no puedo desistir Tú eres muy alegre y producido Con una luz que no me has llamado ¿Cómo es posible olvidar la única vez que subí a amar y ahora tengo que renunciar Ahora tengo que renunciar a ti y ahora solo lleno de tu y te acuerdas de mi Muchas gracias